Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Mario y Luis Superstar Saga. Estamos en LiveStream como siempre y yo no recuerdo ya cómo se juega esta movida. El último día nos quedamos por la mitad del templo porque decidí que esto se estaba alargando hasta la extenuación. Nos queda ya muy poco. Ya, fíjate, fíjate, fíjate el templo. No se acaba nunca. Ya queda poco. El final está viniendo... No tengo ni la pajuría idea de que tendré cada momento. Creo que vi un poco una vista previa de lo que había en la habitación esta. Esto es un pasillo largo, el que tenía que llegar al final corriendo. Y no me lo iban a poner tan fácil, ¿verdad? Voy a golimiar primero para ver cómo era. Vale, se me abría un puente y si no llegaba en cierto tiempo, no había huevos porque desaparecía. Pero hay un barril abajo que no sé exactamente para qué sirve. Porque no hay ningún botón ni nada. Bueno, voy a ponerme en comer detrás con la mano, que es evidentemente lo que tengo que hacer. Eso, si veis que va lagueado algo, intentad actualizar y todo eso. Estoy lo diciendo para la gente que está en el live stream y todo eso. Si os va lagueado en YouTube, me parece que ya poco... ¡Iiii! Se va a poder hacer... El método es así, pero no tengo el fuste necesario. Y esta parte de aquí abajo, ¿por qué? ¿Cómo parece que se puede ir por ahí? ¡Vamos! ¡Oh, no! No puedo mover a Luigi cuando lo estoy... Vale, nada, 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 nada. Pensaba que podría moverme lateralmente en plan como cuando hace el poder Luigi, pero no. Lo estoy haciendo un poco descentrado, a ver dónde acabamos, evidentemente. Y esto es lo malo un poco del juego este, es que tiene... El barril tiene que estar para algo. No me estaré saltando nada muy evidente. A lo mejor si pongo el barril en algún sitio consigo pasar o alguna tontería. No creo, ¿no? No tiene pinta. Mario, no, era momento de saltar. Era momento de prenderle el culo a Luigi. Nada, esto llevará unos cuantos intentos. Ya digo, lo malo es que hay algunas partes de estas que... Tampoco aportan demasiado. Y no hay ninguna forma de saltarse, las que yo sepa. Pero bueno, bien, ahora sí, buenos reflejos. Vamos, por favor, bien. Bien, no era tan difícil. Ah, mira, es verdad que estamos persiguiendo al príncipe este, el de Yolo. Nadie os habrá conseguido... No sé, creo que habrá dicho el bienvenido o algo así. Nadie os habrá conseguido llegar hasta aquí. Sois los primeros, quiero recompensaros. Pero no hablemos de pie sentado, por favor. Mira, qué amable. Nada sospechoso. Hoy están aquí unas amigas mías. ¿A quién queréis llamar? No tienes... No tienes ningún... Una otra opción, porque jiji, jaja, jeje, juju. Pues no, no... Ya he tenido bastante. Pensaba yo que este sitio estaba suficientemente apartado para alejarnos de este tipo de gente. Pero si tengo que elegir... Supongo que... Jeje, por ejemplo. No veo por qué no. O sea, no tengo... Vaya, vaya, sois muy buenos. Señorita, jeje, presentese. ¡Hombre! ¿Soy jeje? Jejo, jo, jo. Si eres jeje... Vale. ¿Ya habéis tenido que trabajar? Pues hagas sentados y relajados. Venga, venga. Ofrezcamos un buen servicio a estos señores. Eh... Vale, me enfrento contra un jefe. No sé si hay ninguna diferencia de cojo, jiji, jaja, jeje. ¿Y tú qué estás haciendo aquí con Luigi? Ah, si vas a animar. A lo mejor no tenía que haber hecho eso. Abusar de los infantes tampoco. ¿Qué? No, no, no. Uh, oh. Madre mía. Eh... Supongo que a lo mejor no tenía que haber saltado porque tenía los brazos como en alto. Bueno. Eh... Los poderes de ataque de fuego y del ataque de Luigi no hay huevos a que me los den mejorados, eh. Pero voy a intentarlo. Voy a intentarlo algún día. Algún día. Me los darán. ¡Ah! Le quito. Le afectan. Estupendo. Total y absolutamente al azar. Pero lo de subir... Creo que estamos ya casi al final del juego. No nos queda mucho fuego. Me parece que es este templo y el siguiente. Y... Y San se acabó. Y no va a haber manera de poder mejorar los poderes de fuego y electricidad, eh. Estoy aquí moneando muchísimo. Intentando hacerlo, pero... Pero no le... ¡Ah! Eso es. Eso. ¿Ves? Antes lo digo. Le ha dado la inspiración. Por lo menos el ataque de Luigi. Aunque siempre lo explica Mario. No sé por qué. El ataque de Luigi lo vamos a tener. No me lo puedo creer. Ale... Ale... Señora. Supongo. ¿Qué demonios? Ah, bueno. Ahí va por Luigi. Dios santo. Cuarenta y seis. Luigi teniendo la defensa por las nubes. Por lo menos no hemos prendido fuego accidentalmente. Creo que con lo que... Luigi a lo mejor te va a tocar curar al personal, pero es que quiero ver tu ataque. Mario entonces cura... Vamos a usar un super fruto que no nos llamen tampoco aquí agarraos. Y Luigi. Solo por ver tu ataque, por amor de Dios, dime que es un ataque medianamente bueno. Seis puntacos que nos cuesta verlo a cámara lenta para luego fallarlo igualmente la mayoría de las veces. Entonces... A ver... Vale... Ahora Mario tiene que hacer cosas... Ah... No está mal. Le hace un Shoryuken ahí desde debajo de la tierra. Ah, no. Otra vez esto. No lo he conseguido hacer bien y me quita una barbaridad. Ya que el ataque de fuego le afecta mucho, vamos a ir a lo nuestro. A ver si le dan el ataque a Mario y mete yo que soy un... Comejame de fuego o alguna. O alguna cosa similar. Ya que Luigi hace un Shoryuken, pues un Hadoken así de juego o algo así. No sé, la verdad es que no me acuerdo del ataque de fuego de Mario. No sé si lo llegué a conseguir avanzado nunca. Cuando jugué originalmente a este juego. Pero por ahora no me puedo quejar. El fuego, el fuego parece afectarle bastante. Es una muñeca de trapo al fin y al cabo. ¿Qué hacéis a mis amigas? No sé, ¿qué haces tú? Que nos has invitado aquí a tu casa y nos metes... Y nos... Nada más que para montarnos la encerrona. Y meternos una paliza aquí en plan skinhead. Aquí con... Con tu amiga. ¡Qué agradables! ¡Qué malos! ¡Ah! No llames a las otras tres. No hace falta. Ah, me han dado un ultra fruto. Ha merecido la pena. ¡Eh! Oye, hemos cerrado ya, hemos cerrado ya, hemos cerrado ya. ¿Qué clase de tienda? ¡Idiotas! Ah, me he enfadado y no respiro. Vale. No es total y absolutamente evidente lo que hay que hacer aquí. Mario saca la mano mágica esta. La mano de Dios. Y enciéndome... Y enciéndeme esto. Sí, esto tiene pinta... No, pero yo imaginaba que en la ult... Si hay algún postípico... Eh... Pelea contra todos los jefes. Un boss attack o alguna cosa de estas. Fuera en el siguiente templo y no en este. Anda, mira. El otro. ¡Por fin habéis llegado! Venga, dadme a la judía estelar ahora mismo. Si quería... Vamos a ver. Si querías la judía estelar, ¿por qué no se has montado todo el laberinto este? Que hemos estado a punto de irnos a nuestra casa. Olvidarnos de vuestro reino estúpido. Y ya está. Tenéis secuestrada a Peach. Pero a estas alturas... Lo que es la gente del reino champion no está contenta. Se gasta más dinero en ir a rescatar a Peach que las cosas que hace por el reino. Bueno, se están hablando de elecciones. Así que nos podemos ir tranquilamente. Tampoco, tampoco, tampoco pasa nada. Venga, dadme a la judía estelar ahora mismo. Dejadla sobre esta mesa. Sin embargo, os voy a dejar la puerta cerrada. Claro, nada más que para que pase Luigi. Que es el más confiado de los dos. El más, el más, el más, el más tontico. El que probablemente llegue a entregar la judía estelar de verdad. Bueno, vamos Luigi. Diploma, diplomacia. Venga, poned aquí a la judía estelar. Lo va a hacer sin yo tener ninguna opción. Evidentemente, ¿por qué no? Hombre, te ha traicionado Luigi. ¿Qué pasa? Es que... ¿Te estás dando cuenta de cómo funciona la vida? ¿De que la gente te traiciona? La puñalatra pera por la espalda. No es que no se viera a kilómetros que es malo. O sea... De un aspirador en la cabeza. ¿Es exactamente qué habéis hecho? Ah, esta judía estelar es falsa. Esto tampoco lo hemos vivido nunca. Tenemos una judía estelar falsa. Ya digo, también un giro del guión que no se había hecho nunca. Lo de crear un duplicado y que el malo lo vea inmediatamente. Venga, dame la auténtica. Podéis haber dejado la judía estelar en algún lugar. Seguro en lugar de llevarosla con vosotros. También es verdad. Fururururururururururururur. Brutos. Ya me invento la risa sobre la marcha. Ya digo. Por no reírse como las personas normales. Por haber sido tontos de haberle llamado a su país. De formas extrañas. Mario. Creo que nos han separado definitivamente. Y me voy a dejar aquí la maleta Con todos los pantalones viejos Y eso luego cuando pases aquí la barrera Pues me lo La recoges y tal Porque Luigi evidentemente no se va a molestar Vale Mejor así Mario coge la maleta Que es importante, que os dejéis el DNI Y las cosas Y luego como vais a invadir países con ejércitos Ah, es verdad Bueno, espérate que tienen aquí montado Tienen el plan montado No nos han dicho nada Pero lo han dejado entrever Voy a guardar porque es un punto de guardado Y se ve un punto de guardado, el ansia Si no guardo en todos los puntos de guardado Luego no puedo dormir bien por las noches Eso creo que ya está claro a estas alturas Mira todo el tiempo que tarda, todo el tiempo que hemos perdido Pero aún así Tengo una paz interior ahora mismo Dentro de mi persona que no tiene igual Vale, vamos a... Señora Bruja He conseguido la judía estelar Viene... Ya, es mitad Bowser, mitad la bruja esta Ya no sé que voy a ponerle La verdad, pero bueno Bien hecho Estaba claro que iba a intentar Entregarme la judía estelar falsa Inspiración divina Micrófonos a lo mejor en el castillo No lo sé Pero bueno Se lo olían Mario ¿Necesitas algo o no quieres admitir la derrota? ¿Quieres que te vea la princesa Peach? Era el trato mayormente Me tengo que no poder liberarla porque habéis intentado Darme una judía estelar falsa Es lo que me hacéis Rendíos de una vez ¿Algún problema? Hay dos princesas Peach Hay una Peach falsa también ¿Pero qué ocurre aquí? Sabe bien la voz de... Ufufufu La princesa Peach se ha reído Fufufu todo este tiempo ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué? Mario, ¿por qué la has rescatado todo este tiempo Si se reía así? La princesa Peach que secuestró este es ¡Una doble! Pero para una doble Por si ocurría algo parecido Y desde luego os lo tragasteis Y he venido aquí nada más Que para recochinearme Y para ver vuestras caras Sin más guardaespaldas que Mario Al que yo que sé Le podemos dejar encerrado De alguna manera Dejaris cociente Y secuestrarme otra vez No, no podría No podía aceptar Que secuestréis a una Peach Que no era yo Si alguien tiene que ser secuestrada Tengo que ser yo Creo que se ha reído Ya, ya, ya ni lo sé ¡Oh! Fufufufu Mario, volvamos rápido Vámonos ¡Espera! ¿Ves? Ya está Voy a secuestrar la auténtica Voy a secuestrar la auténtica cuesta Lo que cueste Y sin ninguna comprobación Ni absolutamente nada Claro Esto es malo La escena Socorro La escena La escena de De persecución Era también súper necesaria Gracias Mario Sabía que me salvaríais Si no os lo habéis dado cuenta todavía Aunque creo que luego lo van a mostrar De hecho Creo que lo van a mostrar ahora Vamos a verlo Antes de spoilearlo tampoco A lo mejor hay alguien que no se lo espera Aunque ha sido súper evidente Bujijiji Al final me he hecho con la princesa y la judía estelar ¿Qué susto me ha llevado con la doble de la princesa? Vaya, sí que sois malos No está mal para una princesa Hay unos tipos como esos Bujijiji 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 Por cierto, princesa ¿Por qué tapas la boca con la mano? Porque he comido Pollo Y tengo Sobras Entre los dientes Y no me está permitido ¿Acaso escondes algo? ¡Ah! ¡Una cucaracha! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Puto Luigi No Esbirrojiji ¿Has visto eso? Sí Definitivamente una cucaracha ¡Lo he visto! Esbirrojiji Ese ¡Adelante! La solución para todos los problemas Es lanzarle bolas de energía verde ¡Ah! ¡Me has engañado! Anda, mira No estoy saltando yo Le he dado por casualidad al botón a la vez Pensaba que estaba saltando yo Hubiera sido curioso un minijuego aquí Me parece que estamos atascados ¿Por qué Luigi utiliza la A ahora? ¡No! Luigi con el abanico No sabía que la princesa tiene un abanico Vale Somos Luigi otra vez Le gusta muchísimo al juego este Ponernos en el papel de Luigi Solo Más que Mario Era un poco la novedad que Que Luigi se pudiera utilizar en el RPG Y nos han instalado aquí Para tener de esto de energía Aposta para Luigi No sé muy bien para qué Estamos otra vez en la fortaleza flotante esta De Bowser Bueno No veo por qué Una judía hua hua Vale Súper útil No sé si tendrán aquí una máquina expendedora de cafés Pero ahora mismo las judías hua hua No me van a servir de demasiado No sé si les estoy devolviendo la energía a la nave A lo mejor A lo mejor me estoy disparando en la propia pierna Yo aquí ahora mismo Les estoy habilitando el super cañón O algo así en la nave A lo mejor no deberíamos Luigi estar aquí activando todos los paneles que veamos Aquí en el En el sitio desconocido este Pero si insistes Yo lo hago Ahí no había ningún No había ningún panel No me gustaría saltarme nada Ya que estamos aquí No, pero mira Había un ultra champiñón No hay batallas aquí ¿Por qué necesitarías 27 champiñones? Yo voy a activar todos los paneles O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ya digo Una super arma o algo así Para nivelar el castillo El castillo del reino judía A ras del suelo No me parece una mala idea tampoco, ¿sabes? No me han dado nada más que disgustos en el país este Apartado de la mano de Dios Ah, mira Vale Eh Vale Les ha durado poco la estrellita Has recuperado judía estelar Buen trabajo O sea, los malos le han tenido como Un total de 5 minutos 5 minutacos De poder Luigi ha decidido suicidarse Si no es para nadie Si no es para él, no es para nadie Ah, no hay dos sin tres Vayamos tras ellos No, o sea, mejor que vayamos al reino champiñón Al reino champiñón Evidentemente Vamos a Ah, anda, mira Que Buen Tenías que aparecer, ¿no? Vivan los hermanos Mario ¿Estará bien la judía estelar? Luigi no No es momento para tirarla El Tiene que ser un traidor El tío de las flores No puede ser bueno Lo ha intentado por lo menos Punto de aterrizaje de Luigi Es un lugar histórico Mira, lo va a aterrizar en toda Diana Tenían el plan desde el principio Todo esto sin Mario saber hablar Los poderes mentales de los hermanos Super Mario Son una cosa extraordinaria Que todo sale bien No, yo debería caer aquí Espero que haya escapado Y esté a salvo Oh, ¿será él? Evidentemente Vaya Tengo que caer en el único sitio del desierto Donde no podemos acceder desde aquí Oh, majestad Fu, fu, fu Bueno, aterrizaje perfecto La judía estelada aterrizará igual de bien Eh, por cierto ¿Dónde está Luigi? Debería haber llegado aquí ya Parece que está forcejeando por ahí Debería estar muerto Pero ha caído justo en las movedizas Qué suerte tiene el puñetero Genial Luigi, se te va muy bien para hacer de topo Mario te dejó a cargo de él Yo debo volver para llevar la judía estelada Hasta un lugar seguro Y... ¿Cómo? Pues te han jodido la gorra quinto Esta, ¿no? Voladora Nos vemos luego Vaya pata Como los plebeyos Pero bueno Mario, este lugar tampoco es seguro Para la princesa Piz Debemos adelantarnos y volver al castillo Por favor, cuida de Luigi Ahora no es seguro ir al desierto, princesa Ahora no es seguro ir al desierto Antes que la otra vez Te gustó ir No tendré que escoltarte otra vez ¿Verdad? Por favor El quinopio Supongamos que con el bastón o algo Conoce artes marciales Y puede defenderte de los De los enemigos Porque yo no pienso volver a hacer otra misión de escolta Nos vamos, princesa Piz Iros No hagáis pereza No me acordaba que tenía ya el super martillo Para romper estas colas Pensaba que tenía que buscar otro camino ¿Hay algo por ahí extraño? Me parece que no 10 a 1 Que hay algo excavando aquí En el lugar de aterrizaje Vamos a buscar a Luigi ¡Gracias! ¡Gracias!